Duele y duele en serio y no hay consuelo, no hay vuelta atrás Siento que en esta tierra no hay respuestas que sean verdad Cuando yo te vuelva a ver Todo será como ayer Duele y duele en serio y no hay consuelo, no hay vuelta atrás Siento que en esta tierra no hay respuestas que sean verdad Cuando yo te vuelva a ver Todo será como ayer Sigo mirando fotos, hablando solo, por ser que estás Siempre que pasas lista, digo tu nombre y te hago zampar Cuando yo te vuelva a ver Todo será como ayer Nadie ocupó tu lugar Nadie te va a reemplazar No sé que hablar más allá No sé que hay un más allá Pero sé que me vas a esperar 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 No 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 sé que me vas a esperar